Juan, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, sorpresa total. Si bien algo sabíamos porque en nuestro comienzo, yo soy un fanático de Burlando y me gustaba la propuesta de Burlando y me fueron a ver la lista de calmados para el doctor Burlando. Resulta que faltando dos horas, Burlando se bajó de la lista y nunca dije nada, yo jamás en ningún momento dije nada porque pensé que la lista había caducado también. Entonces por eso en ningún momento informé a nadie nada, ni dije ninguna premisa ni nada. Y el sábado por la noche me entero que estaba oficializada la lista y estaba muy en competencia. Bueno, pero alguna vez alguien te dijo, che, querés ser nuestro representante en la zona de 9 de julio, el 9 de julio y la zona, y a lo cual vos le habrás dicho que sí en algún momento. Sí, 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 estábamos, por eso estábamos, pero pensando que el doctor Burlando... Claro, al bajar su candidatura... Al bajar su candidatura dijimos bajo la lista, pero la lista siguió, y bueno estamos. Movimiento de Integración Federal. Movimiento de Integración Federal. Ajá. Que está ubicado para la gente que nos está viendo, es decir, bueno, ¿dónde está ubicado dentro de lo que es la paleta ideológica de los distintos espacios? Y es un espacio que tiene, que no tiene un líder de un partido. Está el señor Vaquer, que va como candidato. A gobernador, precandidato a gobernador. Y Ariel Bonet como segundo. Es la información. Inclusive, te digo, Juan, que esto sí que es primicia, seguramente recién mañana estaremos uniéndonos con ellos, iba a ser hoy, pero se nos complicó un poquito y como mañana hacen la presentación, no sé si es mañana o... Sí, mañana y miércoles. Mañana y miércoles, perfecto. Así que ya ahí te voy a pasar todos los datos, fue bien todo de todo. Bueno, imagino que cuando sonó el teléfono, ¿te dijeron esa novedad? No lo podía creer. Porque la lista, la lista fue presentada. ¿Cómo armaron la lista? ¿Cómo armaste la lista? Porque quienes te acompañan, la lista está armada, no fue armada el sábado a la noche, fue presentada en su momento. Pero, ¿cómo la armaste? ¿Con quiénes lo armaste? Se armó la lista con un grupo de amigos y nos dio una mano grande Fabián Delgado que nos juntó y armamos, salimos de ahí, coincidimos en muchas cosas, pero también tuvimos en este ida y vuelta de la lista, se movieron piezas, se sacaron piezas, no sé por qué, y llegaron piezas nuevas. O sea, si bien estaban dentro del... Hablamos de gente del 9 de julio. Sí, sí, toda gente del 9 de julio. Si bien estaban en el programa, aparecen en puestos que no... que estaban ocupados. ¿Y quién hace esos movimientos? Porque si vos sos la cabeza, uno intuye que... la cabeza de lista, digamos, ¿no? Uno intuye que algo tenés que ver con quienes te acompañan. Pero vos sabés qué, yo te explico que fue algo realísimo, por eso digo que yo no lo esperaba. Yo te... esto te lo confieso porque fue así. Una lista que en un momento se presentó como que era de Chacabuco, hubo un... y después se hace oficial por el 9 de julio, que era realmente donde íbamos nosotros. Y bueno, logramos armarla bien, bueno, ponernos de acuerdo. Hay gente que nunca estuvimos en la política, gente que tenemos ganas de trabajar. Si bien tenemos asesores que han estado en política, que en su momento lo diremos, por el momento estamos trabajando lo que... con la gente que quiere trabajar. Bueno, pero el reloj empezó a correr. Sí. Así que, a favor tuyo, digamos, vos tenés un trabajo social desde tu radio, desde el máster de muchísimos años y además, quizás no todos lo sepan, hay muchos que sí, por supuesto, pero más allá de la radio, más allá de esta cuestión política, Walter hace un trabajo solidario desde siempre. Desde siempre. Lo ven entregando bolsones, lo ven entregando incluso, inclusive, como me contabas recién antes de arrancar, en la pandemia, cuando arrancó todo, ¿no? Sí. Mira, en los 21 años que tengo que cumplir la radio, siempre fuimos iguales, desde el primer momento. Y bueno, yo siempre digo, la desventaja que yo tengo, que la ventaja que tienen otros candidatos, que siempre estuvieron dentro del municipio. Conocen el movimiento desde adentro, conocen todo el movimiento. Yo no lo conozco, pero para mí, forma de pensar, la ventaja que yo tengo, que yo desde mi radio, desde mi estudio, conozco el movimiento de toda la ciudad. Tenés un buen termómetro. Claro, porque si vos me decís, por ejemplo, ¿qué pasa en Barrio de Brasilia? Te digo, ¿qué pasa en Barrio de Saromos? ¿qué pasa en Barrio de Abril? No tenés que ir a vivir una semana a uno de esos barrios para ver las necesidades. No, no. Si vos me decís qué pasa en Barrio de la Trocha, en Barrio de la Boca, inclusive localidades vecinas. Tengo muchos, muchos allegados y me gusta siempre charlar cuando voy y preguntar cosas. Y a su vez, yo te puedo asegurar que hoy, Juan, es una de las sorpresas más grandes que uno puede recibir también, aparte de este nombramiento que me llegó. La gente se empezó a comunicar y, bueno, recibí un mensaje de 9 de julio. Total, no es que solamente... No me gusta que digan que sea nueva, porque nunca me gustó decirlo. Lo aclaro siempre, Juan, porque para mí es una sola ciudad. No me gusta que digan que de atrás de la vía, porque estamos divididos por una vía muerta y estamos adelante de la vía. Y la gente, el apoyo de la gente, no solamente de Ciudad Nueva, que realmente es muchísima, sino la gente de 9 de julio. Recibo un mensaje del provincial, de Udiñá, de Carlos Oriana Hoy. Y cómo en estos días, poquitos días desde que se oficializó tu precandidatura y tu participación, cuál fue la reacción de ahora tus colegas, tus precompetidores también, que hasta el viernes te veían como parte de un medio en el cual iban a decir sus cosas. Y ahora te ve, quizás, ¿cómo te ven? Como un competidor. Y ahora somos colegas. Colegas también, claro. Bueno, la gente del peronismo me llamó, me felicitó. La gente de Nacho Palacio también. Nancy Ilusiti me llamó hace un ratito también. Porque lo mío, lo de nosotros, no es nada. Yo lo que quiero es trabajar. Porque yo, desde mi comienzo, siempre fue el trabajo. Nunca tuve nada. Y cuando dijeron, por decirte, Juan, el Walter va por una radio, nadie lo podía creer. Yo no tengo un estudio secundario completo, tengo un estudio primario. Tengo el honor de decir que tengo la radio con la licencia en nombre mío. Hoy hablábamos con Guillermo cuando él me hizo una nota, cuando él hacía el programa de televisión, que fue el primer invitado también, y me habló de política y yo dije, política no. Y hoy estoy. ¿Y por qué en ese entonces no y ahora sí? Porque, te vuelvo a repetir, me gustó la propuesta, te voy volviendo. Porque inclusive en estas elecciones tuve propuestas de otro partido, al cual les agradezco mucho. Pero yo, Juan, soy una persona que a ir a trabajar en el municipio como concejal no iría. Porque para mí, para mi forma de ver, ir a trabajar en el municipio como concejal y a calentar la silla. Porque vos presentás un proyecto, te lleva mucho tiempo para armarlo, lo armaste, te pueden decir que no, te pueden decir que sí, te lo encajonan. Y la gente hoy en día necesita cosas rápidas. Uno que la vive en la calle, yo lo vivo en el momento en la radio. Bueno, pero con este concepto, ¿qué le dirías vos a tus precandidatos a concejales? No, es que yo voy, por eso que quiero... Porque vos llevas una lista. Llevo una lista, sé que va a ser muy difícil, obviamente, porque hay competidores muy fuertes. Pero uno, yo no pienso solamente en esta elección. Pienso seguir porque quiero, sin prometer nada, solamente prometer trabajo, trabajar para un 9 de julio, para que mi ciudad esté, que es linda, porque veo que hay cosas que faltan. Entonces quiero trabajar para poder llegar. Y que poder meter algo con el concejal y ahí plasmar proyectos. Pero a mí me gustaría, sinceramente, decir, bueno, poder decidir. Porque ha pasado, me ha pasado. Yo en los 21 años, ¿cuántas elecciones pasaron? Y he hecho notas a todos los candidatos, precandidatos, inclusive. Y hay cosas que uno... Un día dije, bueno, no puedo decir más cosas de entrar a un micrófono. ¿Cómo me pasó ahora? Porque quejarse de entrar a un micrófono es fácil. Entonces quiero ver si yo puedo, con mi forma de pensar, como lo hice cuando empecé con la radio, que solo prometí trabajar y llegué a estar bien y vivir de la radio. Y gracias a Dios hoy tengo una audiencia hermosa que realmente me apoya muchísimo. Quiero hacer lo mismo desde la política. Vos mencionabas que tenías una, se podría decir, una admiración o un seguimiento por la figura de Fernando Burlando. Es cierto que no arrancó bien en la política. Con su spot, con sus cosas forzadas. Justamente las cosas que hoy lo vemos también, ¿no? El político se muestra por mostrar algo que no es realmente. Y eso le pesó también, imagino. Pero bueno, él era una figura de un movimiento, de un partido. Sí, a mí me cayó como el de agua fría, te digo la verdad. Pero vos sí tenés esa sensibilidad que él quiso mostrar y que no tiene. O sea, sensibilidad porque no conoce, porque no es de él. No tiene eso que quiso mostrar en su polémico spot. Se notaba forzado, se notaba armado, ¿no? Por la vestimenta, por todo, por todo. Bueno, pero vos sí tenés diálogo con los sectores más necesitados. Los que tienen necesidades, como vos decís, para hoy. No les sirve el mañana. Por eso mismo digo. Porque ya el ayer es tarde, lo que necesitan es hoy. ¿Cómo haces con eso? Por eso, es lo que yo quiero. Yo vivo en el día, vivo y escucho muchas necesidades de la gente. Hay cosas que, por ejemplo, a mí me han dolido, inclusive en estos días que han pasado. No quiero ir en contra de nadie, pero vos viste que la semana pasada, por ejemplo, llovió lunes y martes. Y bueno, me llaman una familia de abuelos que se les moja toda la cama. Y en dos minutos conseguimos colchón, frazada, todo. Y después se entregan en un local, se entregan colchones, frazada y todo. O sea que ocho años no nos fijamos que faltaban frazada. O ocho años no nos fijamos que faltaban colchones. Y eso no es nada. Viste que el día miércoles sale el sol. Me llama un señor que no quiere que dé el nombre. Miguel. No quiere que dé el apellido. Me dice, Walter dice, la casa de los abuelos dice que se le mojó todo. Mira, ya conseguí todo, le digo. Porque inclusive consigo más cosas también, viste. Dice, no, no, pero ¿sabés por qué te llamo? Porque yo coloco membrana y quiero ponerle membrana a los abuelos a la casa. ¿Vos sabés qué orgullo para mí eso, Juan? ¿Vos sabés qué orgullo? Me han pasado cosas en esta vida que, si vos me decís, firmá por un 10% de lo que pensabas que podía hacer con lo que te pasó, firmá por un 10%. Cosas lindas. He vivido cosas feas también, como cuando me llevaron todo, que me sacaron todo, que vino a CNC y me llevo todo. Pero hay muchas anécdotas lindas. Por ejemplo, un día, cuando yo organizaba baile, a un señor lo van a buscar al baile, que se le prendió fuego la casa. Y yo en ese tiempo no hacía el domingo. Y le digo, bueno, no el domingo, ¿qué algo vamos a hacer? Lo llamo el domingo a ese señor a la casa, a la radio. Empezamos a hablar. Y bueno, te podés imaginar. Empezó la gente a llamar y a conseguir. Me llama el papá de Yeti, que hoy no está con nosotros. Me dice, Walter, ¿prende salió el camión para ir a buscar las cosas? Ya lo tenés. Sí, vení, te le digo yo. Se queda abajo, yo estaba en Urquiza, estábamos arriba nosotros. Se queda abajo con el camión. Y le digo, loco, le digo, Yeti, vení que te paso la lista. No puedo. Dice, ¿por qué no puedo? Mirá, y salió afuera. Y ahí van las camionetas y todo, llevar todo a... Para la gente que se salió afuera. Eso como varias cosas. En nada, claro. En nada. Y también está la otra. No teníamos dónde llevarla porque la casa estaba quemada. Entonces se comunican del municipio, me dan un lugar en el corralón. Domingo. Jueves me llaman que lo precisan en un lugar. Porque tienen que poner las cosas. ¿Y qué hace con eso? Y bueno, comento al aire y un amigo mío, muy amigo mío, que es Guillermo Bailito, me dice, igual te tengo un calpón, te envuelto a todo y tengo una comprada. Vení a los carajos de tener acá. Son cosas, viste, que te pasan. Y por ejemplo, por decirte nosotros desde ahí, desde nuestro trabajo, decir, pero usamos una silla de ruedas y nos pasa media canción y la conseguís. Y qué te dicen o qué te están diciendo tus amigos, esos que vos mencionás, como estos que están siempre al pie del cañón y que responden cuando vos planteás que alguien necesita algo. ¿Qué te están diciendo en relación a esto, esta etapa que estás abriendo? Y mirá, tengo amigos que a muchos de la audiencia les gustó muchísimo. Y otros que también me quieren mucho, no les gustó. No es que no les gustó porque, por lo que quiero hacer, porque sabe que lo voy a hacer bien, lo que puedo hacer lo voy a tratar de hacer bien. Sino porque no les gusta la política, es que no les gusta que yo me metiera en la política por el tema de que... Yo sé que en esto, Juan, uno va a tener halago y va a tener palos también. Sí. Pero, bueno, yo pienso que estoy preparado desde mi vida que llevo, que toda la vida estuve en eso, la supe pelear desde chico. Y te vuelvo a repetir, yo no tengo estudios, pero tengo... Calle. Calle y la educación que... Me dieron mis viejos que hoy ya no están y se lo agradezco. La educación con la gente, siempre respetando a todo el mundo y seguir adelante. Bueno, pero es un nuevo desafío, como vos decís, ¿no? El 10%, si hubieses firmado por el 10% de lo que tú tuviste, quizás todo inimaginable, ¿no? Sí, sí, sí. Así que, bueno, esto es un desafío. Es la política, es este espacio, bueno, hoy es este. Por ahí, mañana vas encontrando tu lugar. Pero no hay duda que la figura de Walter Moreira, más allá de esta elección, de este partido que lo tiene, es una persona que es solidaria porque sí, no en época de elección, no en año electoral. Como Néstor Villarreal también, ¿sí? Persona, y como tantos otros, lo nombro a él porque... Soy muy amigo. Tengo una amistad y a Walter también, un poquito menos, pero además de ser colega, sé lo que hace, sé lo que hace. Y en silencio, y en silencio. Entonces, y hay otras personas también en 9 de julio que lo hacen, por supuesto. Nombro a ellos como ejemplo. Pero estos son los verdaderos que pueden hacer algo porque saben cómo hacerlo. Saben cómo darle la solución a las personas hoy, porque la solución la necesitan ayer. Y mañana la promesa electoral es tarde. No, no. Por eso que yo sí, seguramente viste lo que escribí en el Face, que dije, lo único que prometo es trabajar. No me gusta hacer promesas en que van a ser incumplibles, porque si no volvemos a lo mismo. Que en 21 años estoy escuchando siempre las mismas promesas, que la vivienda que falta, que sí, que mañana que la vamos a hacer, que el pasado, que... Y no. No, yo si se puede hacer, voy a trabajar para poder lograrlo. Si no lo puedo lograr, es otra cosa, pero prometer y no cumplir, no. Walter, gracias por venir. La verdad que te agradezco, es un placer, Juan. No, un gusto. Un gusto enorme y bueno, muchísimas gracias. No va a ser la primera y única vez, eh. Antes del 13 nos vamos a encontrar de nuevo acá. Muchísimas gracias, te agradezco un montón realmente de corazón. Y bueno, esto sé que me ayuda mucho. Me era medio difícil. No, pero hay que acostumbrarse. Viene con la cajita feliz, como decimos. Pero la verdad que me hiciste sentir como en mi casa. Muchísimas gracias. Por favor, Walter Moreira, eh.